Este sábado se registró un accidente de tránsito donde estuvieron involucrados un automóvil y una bicicleta. Según testigos, el conductor del automotor habría arrastrado con la parte delantera la bicicleta. La tarde del sábado, transeúntes y conductores de otros vehículos dieron a conocer en redes sociales el accidente de tránsito que involucró al conductor de un automóvil y a una persona que se movilizaba en bicicleta. Según testigos y de acuerdo a los videos, se aprecia que el automóvil habría arrastrado el pequeño vehículo. En este hecho que llamó la atención el fin de semana y que se desconocen los motivos por los cuales ocurrió y que se encadenó en todo tipo de comentarios, al final los involucrados al parecer llegaron a un arreglo.